Oh, que guaponga, bienvenido a un video más a mi canal, esta es la cosa, en este canal yo soy de cubrir pues muchas cosas de Fortnite en general y los que han estado siguiéndome por el rollo de Lego Fortnite y demás, pues obviamente han estado viendo otra faceta de contenido que hemos logrado pues desbloquear gracias a eso y generalmente yo cuando llegan skins nuevas y demás suelo hacer reviews de una u otra forma y mostrándolos y demás pero ahora las skins tienen toda otra cualidad y es que no solo tienen el estilo normal y todo lo que eso significa de combos además ahora las skins no solo tienen todo eso, también tienen estilos de Lego Fortnite, no todas, pero vaya que si algunas y en este caso la nueva colaboración que está en la tienda desde hace unos días es las Tortugas Ninja así que voy a hablar de qué me parecen estas skins en términos de Lego Fortnite específicamente así que empecemos este review de las skins versión Lego con April O'Neil eso es porque April no la tengo, no la voy a comprar lastimosamente, así que la quiero mostrar rápidamente me parece, es muy cute, sinceramente la skin como tal me parece muy bonita como ya de por sí así que creo que la versión Lego no se queda atrás, así que 10 de 10, es pelirroja, que querían que haga ahora, hablemos de las Tortugas, las vamos a mostrar primero aquí en el casillero slash tienda y luego vamos a ir a Lego Fortnite con la que yo considere que es la mejor, bajo mi opinión ok, ustedes pueden pensar lo que quieran, no se preocupen, eso simplemente es hacer una pequeña guía y hablarles de las diferencias en los detalles, porque muchas personas donde se van a ir directamente a decir pero si todos son iguales, que es la diferencia realmente, a ver, sí y no, son muy parecidas pues sí, obvio, son Tortugas los cuatro, evidentemente, así que iba a haber un parecido pero en fin, lo que les voy a decir es lo siguiente, número uno, Leonardo Leonardo tiene varias cosas de diseño distintas, en términos de looks, ustedes pueden preferir una cosa más que la otra de hecho, algo que es muy interesante que define ciertas cosas es la estructura de las cintas de cuero que tienen en el caparazón, vean que Leonardo tiene esta X en el caparazón sin mencionar que también tiene la L de Leonardo y demás vean los pies además, que tiene esta como estructura cafecita de unas tiras y demás de cuero y demás de hecho, si ustedes ven la skin regular, vean que tiene justamente ese mismo tipo de estructura y de cosas y también tiene la X en el pecho que les estoy mencionando ahora, ¿por qué menciono la X en el pecho? porque las tiras de cuero pasan por todo el cuerpo dígase desde el frente hasta atrás y uno generalmente va a estar viendo esto de la figura de uno, cuando uno está jugando sinceramente, esa X se da bastante cool, me gusta como se ve y la manera en la que le agrego un pequeño extra a Leonardo como tal sin mencionar que todas las tortugas tienen el extra de que la estructura de la cara, la cabeza como tal obviamente está basado en las tortugas ninja como tal, obvio, pero no está basado en el típico cilindro que son las cabezas de los personajes de Lego así que tienen una cosa adicional, estructural distinta igualmente que tienen su caparazón, como una mochilita que está puesto en la propia figura que eso también es muy genial de ver y bueno, eso es lo que tengo que decir con Leonardo lo de los pies, que hace que uno esté constantemente teniendo el color café este dentro de lo que sería su diseño y la X del caparazón Miguel Ángel, si es que carga, Dios mío, Miguel Ángel lo mismo de la estructura de cabeza y caparazón, claro pero ya pudieron ver lo que les dije del pecho vean que solo tiene una diagonal y lo mismo se refleja aquí atrás porque en teoría es la misma tira esta de cuero mostrándose en ambos lados y hace que solo tenga una diagonal además que creo que el color de caparazón es sí, es diferente, definitivamente es como más pálido de hecho todos los colores de Miguel Ángel son un poco más oscuros vean que abajo en los pies tiene este color negro el color café de todas las tiras además de cuero son más oscuros también y produce un efecto distinto de hecho puedo ver que haya gente que le guste más el feeling del Miguel Ángel porque es un poco más oscuro y los comprendo y de hecho la skin como tal de Battle Royale me gusta un montón Miguel Ángel creo que le hicieron un gran gran trabajo así que bueno, Miguel Ángel siguiente Donatello Donatello aquí nos ofrece algo especial en varios sentidos primero, las líneas de cuero como les dije vean que tiene como una T en este caso y lo mismo aquí atrás tiene la T conectada diferente creo que eso es bastante cool también nos ofrece igualmente la parte de abajo con estas como cosas de café en los pies también pasa aquí los vendajes y estas cosas que tienen los pies y además tiene claramente esos audífonos eso es bastante cool nos está dando algo totalmente diferente en términos de la estructura de la cabeza que los demás esto es lo que estaríamos viendo en términos de gameplay la verdad esto solito ya puedo ver que un montón de gente se vaya con que ok, esto es para mí lo que quiero sin lugar a dudas y los entendería ahora, no solo eso finalmente nos queda Rafael Rafael tiene todo otro asunto Rafael no tiene ninguna tira en el frente por lo que no hay absolutamente nada que conecte de adelante con atrás y pues lo mismo pasa entonces para su caparazón salvo el cinturón que es lo único que queda aquí de manera como horizontal de hecho podemos verlo en acción aquí que se ve más directamente es como un cinturón adicional si no, no es directamente el cinturón este pero lo mismo pasa aquí sí que tiene una la única línea que tiene es horizontal sí que tiene uno también aunque con él pasa lo siguiente vean que la skin normal las piernas no tienen nada en los pies o sea no tienen los protectores estos de tela, cuero, etc. que tienen los demás pues este amigo no tiene nada de eso entonces cuando lo vemos en la versión de Lego y lo vemos por atrás tiene un poco pinta de tortuga desnuda no se lo voy a negar es que es algo gracioso pero en fin obviamente lo de la bandana tan distinta de Leonardo que le cubre toda la cabeza y como se ve distinto sé que esto va a hacer que a mucha gente le guste ya más allá que los otros y también el color rojo seamos sinceros el color rojo vende más que quieren que les diga así que puedo ver que es el favorito de muchas personas personalmente después de ver todo esto cuál creo yo que es el mejor a ver es debatible es muy difícil sinceramente poniéndolos como de 4 a 1 saben diría yo a ver primero o el que esté más abajo creo que el que está más abajo tiene que estar entre Miguel Ángel y Leonardo porque uno de estos dos se ve más normal que el otro yo creo que Miguel Ángel es el que voy a poner más abajo a pesar del color más oscuro yo creo que la X en el caparazón y todo el rollo es si esto me gusta bastante sí, 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 sí Miguel Ángel lo vamos a poner de top 4 aunque igual sinceramente es excelente skin y reitero que la versión de Battle Royale es tal vez mi favorita potencialmente es muy buena muy muy buena luego número 3 número 3 podríamos poner a voy a poner a Donatello yo sé muchos hubieran pensado que iba a ir Leonardo pero no Donatello ¿por qué Donatello? me gusta el estilo pero les voy a ser honesto los audífonos no me gustan como se ven en la versión de Lego me parece muy cool y especial vaya que lo es pero no me termina haciendo click personalmente es lo que les diría pero me gusta el rollo de la T aquí en el caparazón y el look que tiene en general creo que es un muy buen look de Tortuga Ninja bastante sólido y la skin de Battle Royale también es muy muy buena la verdad es que me gusta bastante también pero sí número 3 número 2 uff eso está difícil número 2 yo creo que voy a poner a Rafael ¿por qué Rafael? yo creo que me faltó presencia de más detalles en la skin el hecho de que podamos verlo como Tortuga desnuda atrás no sé como que algo me falta de pronto si hubiera tenido algo en los pies igual que los otros que tienen esas coberturas tal vez se vería más completo no sé por qué siento que sé como vacío un poquito en comparación pero la bandana es buenísima y eso gana un montón de puntos como para estar en top 2 y número 1 yo creo que Leonardo es el mejor balanceado si tal vez es que sí yo creo que es el mejor balanceado tiene el full look de Tortuga Ninja tiene un montón de accesorios y detalles y cosas visuales distintas adicionales tiene la X de estos que se ve muy bien le agrega un adicional visual este del propio juguete del rey o lo que sea del diseño que está muy bien hecho es como la Tortuga Ninja saben creo que es la que tiene como la forma perfecta representada de eso sin tener variables y es como la la versión más pura de lo que eso uno pensaría saben así que Leonardo es el ganador de este desafío ahora vamos a verlo en acción en el juego y bueno ya estamos en mi mundo este es mi mundo principal tengo que decir rara vez lo pongo por acá porque obviamente en creativo nos ayuda a ver las cosas pero me gusta verlo en acción regular y si estoy ahorita en la caca de los objetos porque me hice una nueva aldea y estoy en lo lejos como les digo me gusta muchísimo el look véanlo véanlo en acción se ve tan bonito creo que visualmente es el que mejor balanceado está y eso es lo que tal vez me termina dando el click yo creo que mi ideal ideal sería y de hecho esperen que estoy viajando hacia esta aldea para allá mi ideal ideal sería la estructura y cuerpo de Leonardo tal vez con la cabeza de Rafael para que tenga el extra de la bandana roja yo creo que estaríamos como en el lugar en el sweet spot ideal para mi personalmente creo que sería lo mejor por colores y por diseño y todo el rollo creo que es donde estaríamos en la mejor situación pero bueno quiero que me digan que les ha parecido les gusta la idea de que haga reviews de lego y este de las skins en su modo lego y demás porque creo yo que hay mucho que hablar de en este sentido también más porque hay gente que solamente juega lego y solo le interesa el aspecto de lego y tal vez una cosa les atraiga más que la otra pero tal vez no se deciden por la razón que sea o les gustaría verlos les gustaría ver en acción algún skin o cosas por el estilo ahí me la guie perdón algún skin o cosas por el estilo que de pronto ver en acción termina termina convenciéndolo un poco más de que de que sea la mejor de las ideas o no saben sea cual sea el caso pero si ese es el punto es lo que tenía que mostrarles la verdad es que leonardo creo yo es la mejor recomendación en términos del mundo lego creo que es la que mejor hace las cosas y pues bueno poco más poco menos amigos que a ti les ha gustado cuál es su favorita cuál es su top 4 quiero que me digan ustedes también su top 4 cuál es la más bajita la más alta en diseño y demás que es la que más les gustó y si compraron alguna o tienen la tentación de buscar alguna recuerden poner uy recuerden poner el código 8bit0 en la tienda y ya se apoyan directamente al canal nos vemos en el próximo episodio y esperen en la próxima ahí está let's go hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.